¿Tiene The Rise of Skywalker demasiada acción de ciencia ficción? Bueno, a estas alturas ya los fanáticos saben qué esperar. La entrega final de la trilogía más reciente de Star Wars concluye la épica lucha entre la malvada Primera Orden y un grupo de audaces guerreros de la Resistencia. En cuanto a la violencia, hay algunas sorpresas en el capítulo 9. Las batallas en el espacio se sienten más intensas con choques y persecuciones más fuertes y feroces combates con sables de luz. Esta película también es más oscura, con villanos aterradores y algunas muertes explícitas, incluida una decapitación, una ejecución con un tiro de gracia y un cuerpo que se desmorona. Dicho esto, los héroes de esta saga siguen siendo muy diversos, con fuertes modelos a seguir de ambos sexos, lo cual es alentador. Además, la película ofrece excelentes mensajes sobre la amistad, el trabajo en equipo y la toma de buenas decisiones. Para Common Sense Star Wars The Rise of Skywalker es recomendada para niños de 11 años en adelante. Para más reseñas, visítanos en commonsense.org y búscanos en las redes sociales como Common Sense Latino.